Esto es Seguridad en la Mira con lo más destacado del 3 al 9 de febrero de 2014. Desplome de barda en Zapopan. El jueves 6 se registró un desplome de una barda en una obra en construcción en la colonia Hogares de Nuevo México en Zapopan, que dejó como saldo dos trabajadores muertos. Un hombre fue rescatado con vida. Detienen a director de seguridad en Mezquitíc. El jueves, el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera, informó que el director de seguridad pública del municipio de Mezquitíc fue detenido por su posible relación con el crimen organizado. Además, se investiga un juez y un agente del municipio. Dos atropellamientos. El viernes 7 falleció una mujer de 73 años de edad, tras ser atropellada por una unidad del transporte público en la colonia Zona Oblatos de Guadalajara, mientras que el domingo, una menor de 14 años, murió atropellada en la colonia Revolucionaria, también en Guadalajara. El conductor, que iba en una camioneta particular, escapó. Victiman a canadienses en Ajijic. El domingo 9 se encontraron los cuerpos de dos ciudadanos canadienses en Ajijic. Presuntamente fueron asesinados en el interior de su vivienda, víctimas de asaltantes. Los extranjeros tenían seis meses de rentar la casa. Matan a una mujer que cobraba renta. Una mujer conocida como la tía fue asesinada el domingo en una vecindad de la colonia La Echeverría, en Guadalajara. Según las primeras indagatorias, dos inquilinos se negaron a pagar la renta de una habitación a la mujer, por lo que la atacaron. Esto fue lo más destacado de seguridad en la semana. Los esperamos la siguiente.